Revisando los datos de voto válido que le presentamos anoche en la tercera de la encuesta de Así decidimos, así queda la carrera por la alcaldía cruceña. José Gariañez en esta última encuesta tiene el 38.1% de los votos válidos. Le sigue Johnny Fernández con el 28.7%. Adriana Salvatierra está en tercer lugar con el 11.5%. Rolly Aguilera tiene el 9.5%. Angélica Sosa el 9.3%. Rosario Yamisedine el 1.9%. Enrique Bruno 0.4%. René Rodríguez 0.2%. Víctor Hugo Núñez del Prado 0.2%. Roberto Fernández 0.2%. Y Omar Rivera 0%. Estos datos ya están reporcentualizados, que es como presenta el Tribunal Electoral Departamental los resultados finales el día de las elecciones. Momento de establecer contacto con el candidato de Demócratas, Rolly Aguilera, para conocer la lectura que él ha hecho de estos datos que le presentamos en la tercera encuesta. Buenos días, Rolly. Gabriela, muy buenos días. Justamente dos conceptos. Primero, la verdad que una pena que no se hubiera tomado en cuenta una planificación debida para que las encuestas puedan contemplar los efectos del debate. Un debate que ha sido llevado adelante, que realmente ha marcado quién es quién en esta carrera electoral y que, como en ninguna campaña, los debates, los foros que hemos estado participando, los diferentes candidatos, han marcado una tendencia y realmente son un aporte a la democracia. Y lo otro que me llama la atención es que hay tres diferentes encuestas en tiempos simultáneos con resultados y con cifras realmente distantes entre sí. Por lo cual, esto refleja que efectivamente hay un dinamismo muy fuerte dentro del electorado y no hay un voto definido. Por lo tanto, la carrera para el 7 de marzo es una carrera que se va a definir en el último minuto, donde todos tenemos la opción y la posibilidad y estamos trabajando para lograr este objetivo. ¿Qué cuál es? ¿Qué es servir? ¿Qué es poder trabajar por nuestra tierra y poder construir esta ciudad que queremos para nuestros hijos? Precisamente eso era lo que decían nuestros analistas anoche. La carrera por la alcaldía cruceña está cerrada y se va a conocer el día de las elecciones. Rolly, ¿pero qué es lo que le queda por hacer estos nueve días de campaña antes del 7 de marzo? En realidad, solo quedan cuatro o cinco días tomando en cuenta que el cierre de campaña es este próximo miércoles para dar paso al silencio electoral. Y en ese sentido, nosotros estamos intensificando todos los días. Estamos nuevamente recorriendo los barrios, compartiendo con los sectores, transmitiendo lo que la ciudadanía y los barrios de verdad necesitan, la solución es de verdad. No vendemos humo, ni venimos a charlársela, sino que estamos preparados para asumir una responsabilidad. Y obviamente, fundamental, va a ser el debate del próximo miércoles en Unitel, donde por última vez la ciudadanía va a poder contemplar y tener claro de qué está hecho cada candidato y cuál es la responsabilidad de su voto. Porque vamos a definir, efectivamente, este 7 de marzo, el futuro de nuestra ciudad, el futuro de nuestros hijos, el futuro de lo que queremos nosotros concluir y tener como Santa Cruz. Y eso tiene que ser un voto sumamente responsable con la persona que tenga la capacidad para asumir esta responsabilidad. Muchísimas gracias por este contacto. Era Rolly Aguilera, candidata a la Alcaldía Cruceña por el Movimiento Demócrata Social, que estuvo hablando con nosotros esta mañana. Hicimos lo propio con...